No me veo… miren, yo sé que la verdad que se vende en los medios de comunicación es otra. Yo tengo las encuestas del PRI y del PAN a la presidencia. Ellos saben, el porcentaje de gente que no está dispuesta a votar por el PRI y del PAN en México es del 70%, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Entonces, aunque sea una pregunta hipotética, realmente la pregunta es, bueno, si usted no ganara se sumaría al gobierno de Sheinbaum, alguna gente me lo ha dicho así. Sí, no, no, por lo que acaba de decir el compañero de la maestría, yo no me veo ahí, la verdad. No me veo con ese conjunto de intereses, no me veo con el Partido Verde, no me veo… no me veo también con la actitud que han tenido frente a muchas cosas, o sea, Ayotzinapa, muchas cosas que se representaron en ese movimiento, la militarización y que hoy no se representa, no me veo. Y no creo que contribuyera mucho necesariamente ahí. Creo que desde una fuerza política como Movimiento Ciudadano es mucho más lo que podemos hacer por la agenda, por el futuro del país, por plantear. Pero yo les decía ayer a algunos compañeros que me decían eso y se los he dicho recurrentemente, yo fui ese morrito en la escuela que íbamos perdiendo el partido 7-1 y que todavía creía que iba a ganar. No, siempre he jugado así, siempre he construido así y hasta el 2 de junio a las 6 de la tarde voy a creer que es posible ganar la elección. Lo creo, tengo algunos insumos racionales que me hacen ser optimista, que somos la segunda opción de los votantes de Morena, que somos la segunda opción de los votantes de Xochitl, que tenemos una buena distribución entre positivos y negativos, que todas las tendencias, incluso las encuestas que publican ellos, todas nos han dado un crecimiento importante, las que nosotros hemos hecho también. Y por supuesto que también tienes algo de fe, tienes racionalidad en creer que te puede ir bien y tienes también fe. Espero ganar, pero si no, pues no pasa nada. Muchas de las personas que yo más admiro en la historia política de este país, como Gilberto Rincón Gallardo, pues no fueron presidentes. No pasa absolutamente nada, no se acaba el mundo. Si el día de mañana, así como a mí me tocó levantar un estandarte que sembró Rincón Gallardo, Patricia Mercado, le toca a lo mejor a una joven estudiante de las que me encontré hoy en las universidades, que el día de mañana ella sea la que retome esta agenda, esta visión y sea la presidenta, también me sentiré muy contento. Es una lucha de largo plazo, no de aquí al próximo proceso electoral.